¿Qué te parece si invitamos a Jack? Ya no esperemos más. ¡Experta de las chivas! ¿Cómo estás? Bienvenida. Me siento en casa. ¿Ya qué pasó? Estás en casa. Pero me falta alguien, me falta alguien. No, no, no. Así estamos bien. Porque si no, no vamos a hablar de las chivas. Siéntate, por favor. Tienes toda la razón. Karim, te quiero y tú lo sabes. Bueno, cuéntanos un poco, Jackie. Porque hay gente que quizás no lo sabe, pero es muy aficionada de las chivas, ¿es cierto? 100%, desde toda la vida. Sí. ¿Desde que nací? Más que Manolo. Pues, ¿qué será? Yo creo que sí. Yo te voy a decir algo. Cuando venía para acá me decían, ¿conoces a Manuel Solego? Por Dios. Oye. ¿Qué edad tenías cuando estabas en chivas que mi papá te entrenaba? A ver, ahorita tengo 22, entonces... Yo también, yo tengo, este, entonces... No hablemos de, no hablemos de... Bueno, no, pero el chiste es que yo, mi papá entrenaba chivas y yo, ay, papá, ¿puedo ir a la concentración? Sí, este, déjame ver a ver dónde está Manuel Sol. Claro. Sí, claro. Sí, claro. Claro, sí, símbolo del equipo. Claro, 100%. Está bien, está bien. Bueno. Échame, échame porras. Bueno, cuéntanos un poco. Déjate consentir y echar porras. Vamos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!